Vio al cielo desde acá Y me doy cuenta que sos La estrella más distante De mi constelación Hoy quiero llegar a vos Quisiera alcanzarte y conocer Tu paraíso y flotar Dentro de tu galaxia Quiero propulsarme al mundo interestelar Para encontrarte y quedarme hasta el final Vio al cielo desde acá Y me doy cuenta que sos La estrella más distante De mi constelación Hoy quiero llegar a vos Quisiera alcanzarte y conocer Tu paraíso y flotar Dentro de tu galaxia Quiero propulsarme al mundo interestelar Para encontrarte y quedarme hasta el final Música 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 Música